Se trata nada más y nada menos que de Joseph García, coordinador de eventos de moda y primer co-book que tuvo como pupila a la reconocida modelo Denise Franco, quien participó en nuestra belleza México y Mexicana Universal. El co-book fue brutalmente asesinado el día de ayer en Culiacán, Sinaloa. Según información de vecinos de la hora AXISO, fue alrededor de las 19.40 horas cuando escucharon algunos ruidos en el inmueble del co-book, asimismo, dijeron que observaron movimientos extraños, por lo que inmediatamente llamaron a las autoridades. Cuando las autoridades llegaron, confirmaron que Joseph García había sido asesinado con arma blanca. Los medios no pudieron acceder a la escena del crimen pues se trataba de una zona privada. Tras difundirse la noticia, algunas de las bellezas que entrenó se pronunciaron en las redes sociales. Perla Beltrán, quien fue Nuestra Belleza Mundo 2008, publicó un emotivo mensaje en sus Instagram Stories, siempre fuiste luz para todos los que estuvimos a tu lado, y aunque ya no pueda verte, sé que tu luz me acompañará desde el cielo, sig. Por otra parte, Denise Franco escribió un conmovedor mensaje en su cuenta de Instagram y una fotografía de cuando trabajaron juntos. Nunca sabes cuándo será la última vez que verás a una persona. Agradece y ama a las personas que tienes a tu alrededor o un día puede ser muy tarde, sig. Nunca sabes cuándo será la última vez que verás a una persona. Agradece y ama a las personas que tienes a tu alrededor o un día puede ser muy tarde. A veces me pregunto por qué las personas buenas tienen que partir antes. Él tenía muchos sueños, una vida por delante. No hay palabras para describir lo que siento en estos momentos, ni para escribir en unas lineas el aprecio que le tenía y siempre le tendré. Hoy llovió, el cielo lloró, sé que estás ahí. Hoy pierdo un amigo, un kobuch, un hermano, perrogano o un ángel en el cielo que me cuida y que siempre tendré en mi corazón. Fiste parte de una gran etapa en mi vida. Juntos cumplimos un sueño. Gracias por todas tus enseñanzas, por tus regaños. Gracias por haber sido un excelente ser humano. No tengo cómo pagarte todo lo que hiciste por mí. Sin ti no hubiera sido tan divertido el camino. Contigo crecí como persona. Aprendí a luchar por mis sueños. Me enseñaste a creer en mí cuando muchas personas no lo hacían. Tuviste en mí algo, algo que te hacía aspirar en grande y junto lo logramos. Mis triunfos son tuyos. Te quiero muchísimo y espero algún día volverme a encontrar contigo. Un beso hasta el cielo arroba josefgarcia guión bajo globalmodel arroba globalmodel apostzaret by deniseiridiane arroba denisefrankop, on auguno, 2018. A 12.27 MPDT seguidores del ahora fallecido enviaron sus condolencias y exigieron a las autoridades que se esclarezcan los hechos, pues aseguraron que él era una persona bondadosa y no merecía la muerte. Con información del debate y publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments